Música Música 說什麼你掛定要將錢 一出將金就不結束的愛情 飲是飲以後 請來頂我通知 沒討問 我念你就來離開 沒討問 沒討問 你會自知 是否請 中途 彼 彼彼 彼彼彼 彼彼彼彼彼 彼彼彼彼彼彼 器 藥 彼彼彼 演唱 冋 彼彼彼彼 彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼彼 fate Era el camino que pagaba de tu vida, que me dejo el camino y de tu vida. Ono tienes que verlo con tus oracles, te una vez que te veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!